Y nada más lo que tengo aquí, a ver, quiero ampararme porque si me sube la patrulla de policía, me obligaron 15 ticos aquí, inmigración y todo, ojalá y no pase, pero este se llama Cacique, amigos. A ver, perdón también por los ojitos, me hicieron llorar aquí toda esta bola, pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Es mucho el amor, mucho el cariño que tiene que salir por algún lado y las lágrimas es lo que saca. Cacique, el guarito, esta es una bebida, podemos decir, es tradición. La bebida de los ticos, estamos de acuerdo. A ver, ¿cómo es esto? ¿Quién quiere pasar a decirme cómo? A ver, ellos me lo regalaron, por cierto. A ver, adelante, por favor. Muchas gracias antes que nada. Mucho, mucho cariño. Este para mañana ya no va a existir, yo creo. No, teníamos que traer el otro. Bueno, ¿cuál es la tradición o cuál es el protocolo para beber esto? ¿No nada más se abre? No, no. ¿Qué hay que hacer? Hay que golpearlo, golpearlo. ¿Para sacarle el diablo? Sí, y ya ves que hizo espumita, lo abre. Hizo espumita, a ver. Agárrala al vasito para no tocarlo. Madre, pero véanme bien los ojos, fue antes de esto. Fondo blanco, eso sí, ¿ah? ¿Cómo que fondo? ¿Estás loca? Medio, medio lleno. ¿Fondo? ¿Es en serio? Sí. A ver, ¿es fondo? Ay, pero que no me va la policía. No, no, no. Uy, qué mierda. Es fondo, es fondo real. Es fondo, es fondo real. Es que ustedes porque están emocionados, pero... Es fuerte, tenés que tomarte un... Madre mía. Es como el peinillo. Fíjense que el peinillo. Ah, bueno. ¿Cómo se le dice eso? Se le dice peinado para atrás. ¿Por qué no haces así? Ya, ah, pero... Se le dice así, se echa un peinado para atrás. Ok, pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro. Pa' adentro. ¡A la madre! Ay, güey. Está rico, ¿verdad? Güey, delicioso. No, está bueno. Está... Qué curioso porque no explota al principio, ¿estás de acuerdo? O sea, como que explota al fin... ¡Huevo! Qué rico... Si es que duermo, este... Todo bien. Bueno, esta es la bebida justo... Esta es la bebida de los ticos, o sea, para México es el tequila, para Costa Rica es el guarito. Entonces, muchísimas gracias. Lo quería documentar aquí para mis...